¿Cómo se hace el Consejo de Rectores de Universidades Privadas? Bueno, hemos asistido a una nueva reunión del CRUV. El CRUV es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Este consejo realiza reuniones mensuales y entonces a estos plenarios concurrimos todos los rectores o vicerectores que representamos a cada una de las universidades de gestión privada del país. Bueno, en esta cuestión fuimos a Córdoba, al Instituto Universitario de Biomedicina de la ciudad de Córdoba, un lugar muy agradable, bueno, unas instalaciones de mucha calidad, con lo cual dan una formación en todas las carreras que tienen que ver con las ciencias médicas de mucho nivel, porque, bueno, la infraestructura se presta y el equipo docente también es muy preocupado por trabajar en los niveles más altos de calidad. Bueno, asistimos a esta reunión y allí se plantearon temas que son de fundamental importancia para todo lo que se está trabajando en el nivel superior de educación. Entre estos puntos comenzamos trabajando con lo que se llama Programa Logros. Este es un programa que, desde la Secretaría de Educación Superior, han venido y hemos venido trabajando del año pasado, que tiene diversos capítulos, y en esta oportunidad hace poco tuvimos una convocatoria, con lo cual nos presentamos con un proyecto para trabajar la lectoescritura científica. Y nuestra intención es tratar de mejorar a los alumnos que transitan el primero y segundo año de las carreras de nuestra universidad para que adquieran mecanismos superiores a los que traen del nivel secundario en cuanto a lo que sea la escritura para todos los informes y para todo lo que tiene que ver con las cuestiones disciplinares que manejan día a día. Después también trabajamos el tema del SIDIUM. El SIDIUM es el Sistema Nacional de Docentes Investigadores y esto es muy novedoso porque hace años, desde el CRU, se trabajó con el SIN, con el Consejo de Universidades, para lograr que los docentes investigadores de las universidades privadas tuvieran su lugar también a la par de los docentes investigadores de las universidades estatales. Hasta la creación del SIDIUM, los investigadores de universidades privadas no estaban categorizados ni pertenecían a organismos nacionales de ciencia y tecnología. Con la determinación del SIDIUM, de este sistema nacional, que fue trabajado en forma muy federal, muy elaborado por las distintas gestiones de universidades, se ha logrado la resolución de aprobación, con lo cual ahora se trabaja para la implementación del mismo. Esto fue un gran logro porque esto significa que todos los investigadores, ya sea de universidades de gestión estatal como los de privada, ahora van a estar en un mismo registro de categorización. Después también trabajamos el proyecto de ley de mecenazgo, con esta situación económica tan difícil. Hace tiempo, las universidades privadas pensábamos que había que trabajar algún tema con el Estado, pero no ir a pedirle dinero. Todos saben que las universidades privadas deben manejarse con el dinero que ingresan por cuotas o por algún otro tipo de actividad, pero el Estado no puede hacer ningún aporte a las universidades privadas. Entonces, se decidió ir a presentarle, que fue la comisión directiva del CRU, fueron a presentarle al presidente de la nación el interés que teníamos en una ley de mecenazgo donde consiste en trabajar y ofrecer a empresas distintos regímenes de mejoras en cuanto a sus aportes de impuestos. Hay muchas rebajas impositivas justamente para que puedan aportar para investigación o para tareas de extensión a las universidades. Es un proyecto que recién comenzó, se redactaron, hay dos borradores de proyectos de ley y lo que se está haciendo en este momento es que varios rectores tienen reuniones con distintos legisladores del Poder Nacional para luego hacer ingresar el proyecto de ley y que lo puedan tratar. Bueno, y uno de los temas últimos novedosos es que a partir de la última visita de pares del proceso de acreditación que se hizo hace poquito para las carreras de contador y abogacía, hay una renovación en cuanto a los estándares, de ahora en más se van a diseñar estándares diferentes a los que se venían trabajando para los procesos de acreditación, con lo cual estuvimos trabajando un poco este tema, revisando, porque el CONFEDIC, que es aquel que reúne a todos los decanos de las carreras de ingeniería, que se haya presentado un documento borrador al CUA, al Consejo de Universidades, como proponiendo una serie de estándares para la próxima acreditación de las carreras de ingeniería. Bueno, hasta aquí llegamos con estos temas y seguiremos continuamente trabajando. Cuando todavía no sabemos claramente cuáles serán las carreras que comenzarán con las acreditaciones y con la aplicación de nuevos estándares, se están trabajando en las distintas carreras con la generación de estos estándares. Y bueno, y vamos paso a paso, y cuando estos documentos se van presentando desde distintas entidades, el Consejo de Universidades, que es el que nuclea al CIN, que es el Consejo Interuniversitario, y al CRU, que es el Consejo de Rector de las Universidades Privadas, determinan y acuerdan un único documento y luego ese documento con los estándares pactados se envía al Ministro de Educación, quien una vez que lo analiza y lo aprueba, después lo remite a CONEAU para que lo aplique. Entonces, CONEAU realiza la convocatoria y nos tenemos que presentar al nuevo proceso de acreditación. Siempre parece que en las reuniones, si bien trabajamos muchas horas, siempre falta tiempo, ¿no? Porque hay mucho debate, se trabajan nuevas ideas, y bueno, pero de todos modos, uno siempre está presente en estas reuniones porque son sumamente fructíferas. Aparte, el presidente del CRU, que es el doctor Rodolfo de Vicenzi, es ampliamente democrático, uno trabaja con toda tranquilidad, lleva los problemas, y tratamos entre todos, mediante un debate muy interesante y muy participativo, y tratamos de llegar a conclusiones que sean coherentes o que sean aceptadas para todas las universidades que estamos presentes. Así que, bueno, yo creo que ha sido una reunión sumamente positiva como las que venimos trayendo mes a mes.